Música ¿Cómo están? Duracteros y duracteras Y tú estamos con un nuevo video para el canal Estamos con FNAF1 Hace tiempo que le quede subir este juego Pero volvimos Y como recuerdan trata de que 4 animatronicos No nos tienen que violar Tenemos que impedir que nos violen Como recuerdan Nosotros nos quedamos en la noche 3 Entonces vamos a hablarles de una vez Ya que quiero Quiero reencontrarme con ellos Quiero ver si me la logro pasar Bueno ya empezó Ah el tipo del teléfono Como siempre Bueno yo siempre cuando empiezo me gusta ver Estas dos partes aunque sé que no van a ver nada Porque recién empezamos Uy ese fue chica hija Ahí está chica Hola como estas Yo te extrañe mucho Chica a ver Bonnie No Freddy y Bonnie están ahí No, no, no es lo que yo pensé No, no es lo que yo pensé Uh, anyway I better not take up too much of your time Uh, things start getting real tonight Uh, hey listen I had an idea Ah chica ¿Dónde ganan Oh Foxy ¿Dónde ganan Tala chica de Ahita Ica de tu mamá A ver Ya No te han ido Uh, pero Te me olvido Foxy Ya Están Están todos ahí Tengo que vigilarlo a todos Ya te voy a terminarte Ya menos mal Ay chica No, no Ahí está Uh, uh Está a la par mía weón Uh, chica Suena una MR100 Uh, no, no, no Ay, mierda, mierda, mierda Estoy escuchando a los padres que vienen para acá Y me encima la música de Freddy ¿Eso quiere decir que se movió? No recuerdo muy bien A ver Oh no No, 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 no Por favor, no Por favor No Está colado Ahora la weón y me ve en la cámara Uh Uh Uh, me apache Ay, mierda Hijo de su mamá No Chica de miércoles Porque te tienen que colar justo ahora No puede ser que haya perdido yo Game over Claro Bueno Estamos de vuelta Tuve que esperar que sean la una otra vez Ahora voy a tratar de que chica La chica de miércoles no me vuelva a asustar Como que están incluyendo tan Está en la cocina Acá Y Foxy Ni Bonnie Ni Freddy Se han movido Esa es una buena señal Y no queda chica Hay 2% de batería Eso quiere decir que aún tenemos tiempo de ganar Ya no se ha movido chica Ah, chica se fue ¿Dónde mierda está chica? Oh, Foxy Está cantando Ah, no chica Pero hay que aún sigue en la cocina Estoy muy nervioso No logro ver Chica De ninguna parte Chica ¿Dónde estás? Oh, alguien está moviendo Creo que fue Bonnie Alguien se está moviendo Ah, no Vale, que fue chica la que se movió Ahí estaba, ahí estaba Ahí estaba Y Foxy está cantando otra vez Las 2 de medio Buena Esto se está haciendo eterno Hola chica, ¿cómo estás? Está muy cerca mío Tengo que vigilarla Ya a ver Oh, se ha movido la muy pendeja También tengo que ver a Foxy A ver ¿Dónde carajo? Uh, me asusté No está chica por ninguna parte Ya, me estoy mirando a asustar Aquí no hay nada Aquí no hay nada Entonces, ahí Ya Estos dos putos singen acá Voy a esperar Voy a esperar hasta que escuche La pizarra Ahí está la pizarra También tengo que ver a mucho Porque si no veo la cámara De Foxy o de Freddy Bueno, bueno, se puede ir cuando quiera Pero si no No, no, no No me molestí otra vez Ya, lo único que tengo que hacer es Soportar ahí nomás Ahí 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 Ya tengo que esperar Porque lo que me asusta Es que Foxy venga corriendo Y que me venga a chingar 4 AM por favor 4 AM Ah, me queda mucha energía Pero si cierro la puerta Hace mucho tiempo Ya morí Vale, que Freddy se ha movido Esto es lo más Esto es lo que más me da miedo Que Freddy se mueva 4 AM es buena Pero no creo que soporte No creo que soporte Si chica se hubiera colado A la 5 AM O sea, si chica se hubiera colado A la 4 AM Que lo que hubiera soportado Ya dejemos un rato la puerta abierta Y vamos a ver lo que sucede Un rato más Un rato Cerrémosla Ya Y ahora Porque como chica se coló En la otra puerta No puedo ver la cámara Si la veo Moriré otra vez 5 AM 5 AM por favor No le puedo cortar tanto 5 AM A ver Dejale la puerta Un poco abierta Y ahora La cierro No creo yo que ya moría No creo yo que ya moría Freddy 5 AM Ya No creo yo que soporte La única de Freddy Esto quiere decir Que está en la cocina Parece ¿No? Demonio Si no me preocupara Foxy Ya que Foxy El único que corre Bonio No me preocupa Mierda No me preocupa 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 Que esto también ocurre Ya salgan Por favor 17% De Energía No No creo que soporte Por mucho tiempo Uhhh Foxy No me No me No me No me Que lo Detuve Que fuerte No sabes Que venía Para acá Ya 10 AM 10% De energía Más Estima Me queda Demonio Si chica No se Hace La Colada Tarea No Más Bien 9% es bueno seguir todo así 7% cuando tengo 5% ya me da lo mismo 6 voy a esperar que tengo 5 5 ¡Sí, Jaime! ¡Lo logré! Y ni siquiera vi las putas cámaras Bueno, aquí estamos Bueno, tipo del teléfono, dígame que quiere ¿Tan rápido? ¿No me molestí tan rápido? ¡Hola! ¡Dé la cuarta noche, un gran logro! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un golpe Es como un golpe, ¿y a dónde viene ese golpe? ¡Ah, no me molestí! ¡Ay, mierda! Ya, aquí vienen muy agresivos ¿Dónde viene ese golpe? Aún no puedo ver La música de Freddy ¡Uy, de don niño, ¿cuál es? ¿Qué? Es después del teléfono, ¿no? ¿Qué mierda pasó ahí? Me asusté, de verdad me asusté Yo sabía que estaba en la puerta Pero después me di cuenta que la puerta estaba abierta Entonces no podía ser Foxy Bueno, ya toda el mierda ¡Ah, no puede ser! Ya chica hasta aquí Espero que no me vuelva a colar, por favor Espero que no me vuelva a hacer lo mismo ¡Sí, ganóte con esto otra vez! ¡Ah, mierda ya se fue ya, al cabajo! ¡Sí! ¡No! ¡Uh! ¿Qué fue eso? Yo no quería poner la cámara en el este Como te tengo tanto miedo En la mano que me fue para abajo Y puse la cámara Y no se me han pensado Para abajo del mouse Yo estoy, yo estoy muy este por ver a Foxy Es el que más me, el que más me da miedo Ya que él corre Mientras que los otros te quedan pagados como unos pendejos aquí Bueno, Freddy no Yo he escuchado que Freddy cuando sale Te busca y no se para Directamente viene y te manda el chorizo A mí lo que me han parecido Freddy, ¿verdad? Ustedes son testigos Ni nunca se me dan, ni nunca se me dan, ni ha escapado Mira, como ven, sigue ahí Freddy Se me dan 76% de 75% Y la una de 100% Escucho unos pasos Ya Callémonos, ¿no? Para ver si Ya Voy a pedir a que los pasos se detengan Para que sea Bonnie No hay, no hay ninguno de los dos Ya Foxy no se ha ido Buena señal de eso Parece que chica está en el, en la cocina Se escucha en un operado Ahora sonando M Ya Voy bien por ahora Aunque la batería es la que más me preocupa 78% Y doy la 2M de 100 Ah, sale Ahí sí Uh, Freddy me estuvo mirando Uh, Freddy me estaba mirando Uh, Freddy me estaba mirando Ah, ya Ahí está Se me preguntan que por qué me quedé cayendo un rato Porque cuando estaba pendiente Uh, mierda Estaba pendiente del juego Y escuché la puerta que se abrió Pero no había nada El tema que yo estoy jugando con algo Para apagar este juego Y Y Y en la noción encima Ay, hijo de tu mamá Es lo siempre me da miedo Ah, verdad Foxy Ah, ya menos mal Ahí sigue Foxy Ya creo que ya después Ya la chica de miércoles Sí Ya Freddy y Foxy Siguen en sus lugares Bueno, Bonnie no se ha presentado Ya todo va bien por ahora Nada Parece que la chica está en la cocina Parece que la chica está en la cocina Vean, lo estoy haciendo bien por ahora La de tiempo que no juego este juego Lo estoy haciendo bien Hago yo unos pasos 4M Creo que lo podemos lograr ¿Verdad? Ay, hijo de tu mamá Sabía yo, sabía yo En donde Boquilibre me da miedo Esos sonidos Bueno, los dos siguen ahí Vamos a ver Si Bonnie se fue al carajo No, sigue ahí Muy pendejo Ya voy a ver Al tiro a la cámara A ver si están A ver si se mueven No, no se han ido Bonnie, sigues ahí Pero que te Ah, muy pendejo Sigue ahí todavía Bonnie Ah, hijo de tu mamá Andate No, otra vez no Por favor No Chicas se ha vuelto a colar Tenemos que ver el mismo problema que hicimos en la noche 3 Ya Bonnie, tú te fuiste Sí, Bonnie se fue Ya, entonces la otra pocha se va a la mierda Ok, menos mal que se colena 5M, buena 5M lo podemos conseguir 5M Bueno, voy a tener la puerta así porque creo que la 5M Voy a sacar la vuelta cuando esté en un 9% voy a sacar la puerta No, voy a jugar al tiro Vamos 3M, por favor La herida de Freddy Parece que se escapó también A ver Mierda, puta chica de los cojones 9% Espero que lo logremos Ya voy a sacar la puerta porque ya creo que ya hay mucho ya Y volver a ponerla Por favor Por favor 6M, por favor Ya estoy muy hija y fiado con esto 5%, 4% 6M, buena Menos mal Gracias Quinta noche Bueno, esta noche la vamos a delegar para un próximo video Adiós Adiós